No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Lo mal no se irá, todo pasará, la vida es una y es un carnaval DJ Miguel Arteaga, Clicabit, Video Pack Que vinimos a gozar Algo pone izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar Pique, 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 pique Algo pone izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar Mira que llegó el marihuana, así guapo ella, entonces empieza a mejorar Ella no solo es tuya, también es mía También solo tu forma, por si no lo se unía Sensato Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pare Hacer que te a mi falta, la hondale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pare Hacer que te a mi falta, la hondale Vamos a pegarnos como animales Vamos a pegarnos como animales ¡J. Miguel Arteaga! G. Miguel Arteaga Dj Miguel Arteaga ¡Suscríbete al canal!